Música Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad Está el corazón abierto a la luz de tu verdad Subimos con esperanza la escalada cuaresmal El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial que van a encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Nos piden que oremos por las intenciones de Margarita Rojas Vergara, con motivo de su cumpleaños. Intención de Alicia Vergara y Gilma Rojas. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres. Y oramos, por supuesto, por todas sus necesidades e intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he becado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, que con fervor desea entregarse más a ti, y concédele que la práctica de las buenas obras renueve su alma, ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Jonás, ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Ninibén. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Ninibé, siguiendo la orden del Señor. Ninibé era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando, dentro de cuarenta días, Ninibén será arrasada. Los Ninibétas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Ninibé, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar a Ninibé este anuncio que parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino, abandone la violencia. Quien sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nibibé se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. La liturgia de la Palabra continúa ofreciéndonos elementos para continuar con nuestro proceso de preparación para la celebración de la Pascua. Con frecuencia nos está invitando a pensar en la necesidad de convertirnos, de convertirnos un poco más, de convertirnos al Señor. Con toda seguridad que en cada uno de nosotros hay situaciones, actitudes que necesitan conversión, que necesitan cambio, que necesitan dejarnos iluminar por el Señor y que Él vaya transformando nuestras limitaciones, nuestros pecados en vida, en vida nueva. Hoy Jesús se queja ante los oyentes porque piden signos y Jesús les dice, no se les dará otro signo que el signo de Jonás. Lean ese signo y será suficiente. Y hemos leído ese texto del libro de Jonás, donde se nos recuerda cuál fue ese signo. Y fue nada menos que la invitación a la conversión. Jonás se dedicó, a pesar de que la ciudad era muy grande y que sobrepasaba a sus fuerzas, se dedicó a invitar al pueblo a la conversión. Su vida toda, su invitación a la conversión, fue un signo extraordinario para este pueblo. Y como hemos escuchado, aún por decreto del Rey, todo el pueblo hizo penitencia, hizo ayunos y se convirtió al Señor. La imagen de Jonás, el signo de Jonás, fue suficiente para que este pueblo se convirtiera. Y Jesús les dice a los oyentes, no se les dará otro signo. El signo de Jonás debe ser también, para estos oyentes, el signo fundamental. Y también para nosotros. Y ese signo, como ya lo he dicho, es la invitación a la conversión. La invitación a un cambio de vida. También nosotros estamos invitados a leer ese signo. Y a dejar que ese signo nos interpele. Y que también, la invitación que nos hace Jesús a dejarnos interpelar, pues toque nuestro corazón, nuestra vida. Y al igual que los ninivitas, hagamos sacrificios, hagamos oraciones, hagamos ayunos, hagamos cualquier práctica que sea necesaria para crecer en el amor, en el servicio, para convertirnos al Señor. Es hora de volver a Dios. Tantas situaciones que nos apartan de Dios, se convierten en signos, en otros signos, que nos motivan a buscar al Señor. Cuaresma es un tiempo para eso. Un tiempo para buscar al Señor. Él está ahí, a la puerta. Busquémoslo con un corazón arrepentido. Continuemos con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, este pan y este vino que tú mismo que tú mismo nos has dado para que te lo ofreciéramos a fin de que al convertirlos tú en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos obtengan la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón. Y así, libre de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro rey ya ver, santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias se lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramado por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor de Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanas y hermanos Deseamos que la paz del Señor Este en sus hogares Y con sus familias Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Como en casa no podemos Conmulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor, no permitas Que jamás me aparte de ti Amén Este es mi hijo muy amado Escúchelo 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 Este es mi hijo muy amado En quien tengo puestas Mis complacencias Este es el hijo muy amado El hijo de Dios Padre El enviado Que abraza la cruz por sus hermanos Que abraza la cruz por sus hermanos Terminemos Dando gracias al Señor Tu Señor Que no cesas de invitarnos A tu mesa Concédenos Que la recepción De este sacramento Sea para nosotros Fuente de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres La gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Desde tu vientre Te consagro Madre unida Madre unida En el sal María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia De Dios Nos fortalece Agradecimientos a todos los amigos Y activar la campanita